¿Cómo están? Buenos días o ya buenas tardes. Me imagino que un poco cansado, pero esta es la parte más importante antes de hacer las diferentes cirugías que han hablado aquí los colegas argentinos, por cierto, excelentes profesionales. He tenido la oportunidad de hacer varios cursos con el doctor Matías y a la expectativa de hacer una pasantía en Argentina con el doctor de los Ríos. El tema que yo le voy a hablar es la evaluación, la importancia de la evaluación clínica y el uso de los medios diagnósticos. Como ustedes han podido verificar o ver, ellos hablan mucho sobre cuerpos extraños o cirugías abdominales. Para poder hacer este tipo de cirugías es a través del examen físico general para poder llegar al problema principal. Y una vez llegado al problema principal, decidir por qué tipo de pruebas diagnósticas para poder realizar las cirugías. Si no hacemos una previa evaluación clínica, se cometen muchos errores porque hasta incluso se nos puede ir el paciente en el acto quirúrgico. ¿Cuál es la importancia del examen físico general? La importancia radica en que yo tengo que llegar al problema de base, llegar a la queja por el cual nuestro paciente ha ingresado a consulta. No debemos centrarnos mucho en tratar de realizar un examen físico general directamente con el problema que nos trae el propietario. Obviamente que tenemos que darle la importancia, pero nosotros tenemos que llegar al diagnóstico presuntivo para después decidir por qué tipo de prueba diagnóstica. yo como clínico voy a decidir utilizando, hay un abanico de pruebas diagnósticas que a nosotros nos van a poder direccionar a qué tipo de plan terapéutico nosotros vamos a implementar en tratar de darle solución al problema que le está quejando nuestro paciente. Como ahí bien dice, nos va a permitir identificar algunas de las disfunciones o anormalidades menores para poder identificar el problema de base y las diferentes pruebas diagnósticas. A su vez es una evaluación, como les decía, si yo voy a hacer una cirugía tengo que hacer un examen físico general. ¿Por qué le estoy mencionando acá al rato el examen físico general? Porque de acuerdo a mi anagnesis o mi evaluación, en este caso preoperatoria, yo voy a decidir qué tipo de fármaco voy a utilizar, qué tipo de drogas voy a utilizar para poder decidir por qué tipo de pruebas tengo que hacer un examen antifísico para ver el comportamiento de mi paciente o de mi mascota que va a entrar a quirófano para ver la actitud, si es nervioso, si es tranquilo, ver las mucosas para valorar si es que tiene una anemia. O sea, direccionarme para hacer una previa evaluación prequirúrgica y de acuerdo al examen físico general, yo pedir las pruebas diagnósticas que me van a poder llevar a cabo a tener éxito en la cirugía y el posoperatorio. Y antes que todo tengo que verificar el motivo de consulta. ¿A qué está llegando mi paciente? Eso me va a corroborar el propietario, si es por, se sospecha, como decía el doctor, de un cuerpo extraño, pues va a llegar con vómitos. Yo tengo que identificar cuál es el problema del vómito. Hay muchas causas que tiene el vómito, hay muchas causas que tiene el abdomen agudo, hay muchas causas que tiene el problema gastrointestinal y en base a mi evaluación clínica, más las pruebas diagnósticas que yo voy a poder implementar, es que me va a direccionar para el éxito del tratamiento, la terapéutica de tratar de solucionar el problema y el éxito en realidad de todo el tratamiento que yo vaya a realizar. Se debe evitar la tentación de centrarse de inmediato en la queja que viene. O sea, yo no puedo darle, o sea, centrarme en ya. Si vino con vómito, ah, bueno, es el vómito el problema. No puedo yo darle un antiemético. Tengo que primeramente valorar cuál es la causa del vómito que está presentando. Como les decía, son muchas las causas. Cuerpos extraños, estenosis esofágica, hernia hiatal esofágica, o sea, son diversas las causas. Puede que tenga, que haya una regurgitación. También tenemos que valorar, tener en cuenta entre el vómito y la regurgitación. O sea, tenemos que realmente saber qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente, qué es lo que queremos encontrar para poder darle solución al problema. Porque nosotros, y como ustedes, tienen que formarse no como médicos veterinarios sintomatólogos. Tienen que ser médicos veterinarios clínicos los que se vayan a dedicar al área clínica de animales menores, o también para dar soluciones a las áreas de producción. Y la importancia radica en el historial clínico, en el levantamiento de la historia clínica, sea en el área que ustedes la vayan a utilizar, tienen que realizar una correcta evaluación clínica y el llenado de la historia clínica. Es fundamental registrar todos los resultados de la exploración, incluyendo las anormalidades presentes y ausentes, para poder comparar con los resultados de las revisiones del paciente. O sea, que yo tengo que hacer, en mi anagnesis, hacer una recopilación de datos anteriores y los presentes para poder llegar a un diagnóstico presuntivo y realizar utilizando las diferentes pruebas diagnósticas para poder dar un pronóstico o poder dar una clara situación de la salud de nuestro paciente. Asimismo es importante firmar la hoja. ¿Por qué tenemos que firmar? Porque esto es lo que nos va a nosotros, es un instrumento legal. Si ustedes se han dado cuenta, los que ya están haciendo sus prácticas en las diferentes clínicas, el propietario ya llega con un diagnóstico y los quiere guiar al médico. No, doctor, mire que este problema es el que tiene mi perrito y colóquenle tal cosa. O sea, hasta ellos ya vienen más estudiados que muchas veces que el profesional que está a cargo de la salud de estas mascotas. Y eso no debe influir en su diagnóstico al que ustedes van a llegar. Un diagnóstico presuntivo utilizando todo lo que es la semiología veterinaria. Es importantísimo saber utilizar la herramienta semiológica para poder llegar a un diagnóstico. La función del médico veterinario, ya ustedes la saben, cumple un rol muy importante dentro de la sociedad, dentro de la economía de Bolivia sobre todo. Ustedes siéntanse grandes, como también los agrónomos, porque gracias a los conocimientos que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de su formación académica, ustedes son los encargados de llevar el pan de cada día a la boca. Con los conocimientos que ustedes adquieran los agrónomos y el conocimiento de los veterinarios, son responsables del pollo, o sea, de todo lo que es los productos cárnicos de consumo masivo. Y deben sentirse privilegiados. Dios los escogió, no a cualquiera los escoges, para poder cumplir ese rol tan importantísimo que es llevar a cabo la alimentación de la población humana. Como también el rol importante de nosotros los médicos veterinarios, es que tenemos que darle salud a los animales y sobre todo en las dos áreas que son las áreas de producción y la área de salud de clínica de animales menores, que engloba lo que es las diferentes enfermedades zoonóticas, porque la mascota hoy en día ya dejó, el perro dejó de ser el triturador de los desperdicios de la alimentación del humano. Ya es componente, es un miembro más de la familia y al estar en contacto directo con el humano, hay enfermedades zoonóticas que van a ser transmitidas por las mascotas hacia el humano o el humano hacia las mascotas. Hacemos el control también epidemiológico, el control de las diferentes zoonosis y en un futuro hay muchas enfermedades emergentes que ingresan, están ingresando a nuestro país por la migración que hay de los viajantes, de las personas que viajan y las aves migratorias que también contribuyen en el transporte de las diferentes enfermedades. Para citar una de estas enfermedades, el chikungunya es una enfermedad que ha ido evolucionando hasta poder llegar aquí. El chikungunya empezó en el año 1956, se dieron los primeros casos, necesita de un portador, lo cual ha ido evolucionando, es el mosquito tigre que lo transmite al ser humano, no existe todavía en Bolivia, pero ya ha ido evolucionando y hay muchos casos de chikungunya ya. Otro de los casos son la lesmaniasis, la lesmaniasis también necesitaba de un hospedero intermediario importante, no había, es de zonas costeras, no tenemos costas en el país, o sea, no tenemos mar, pero el proceso migratorio ha ido que vaya evolucionando estos vectores e incluso ya hay un programa gratuito en contra de la lesmaniasis. El diagnóstico clínico en medicina veterinaria es un diagnóstico propedéutica clínica, es el procedimiento por el cual el clínico tiene que llegar a identificar una enfermedad o algo que le está afectando a la mascota. La historia clínica es un acto médico, como les decía yo, documental, que debe ser considerado como uno de los principales actos derivados de la relación entre profesional, de la medicina veterinaria y el usuario o el propietario, lo cual nosotros vamos a poder identificar el problema que está ocasionando en la salud de la mascota o de nuestro paciente para luego poder instaurar algún plan terapéutico para, nosotros hacemos la parte del tratamiento en nuestro centro asistencial veterinario y de ahí hay que largarlo de un tratamiento ambulatorio. Define la historia clínica como la consignación obligatorio por escrito de las condiciones de salud del animal y el objetivo de atención. O sea que yo tengo que documentar todo lo que encuentre en el examen físico general y la anagnesis para poder evidenciar cuál fue el problema, por qué problema vino y cuál fue el problema en realidad y empezar ya a poder instaurar un tratamiento terapéutico que vaya a solucionar el problema de salud o dar un pronóstico. Dar un pronóstico de qué posibilidades de recuperación tiene nuestro paciente. porque lo primero que pregunta el propietario y doctor, así como usted lo ve, ¿se salva? No podemos decirle si se va a salvar o no sin antes previo realizar un examen físico general, encontrar el problema y luego empezar a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas que nos van a poder ayudar para poder determinar la gravedad del caso. Encuadra el problema de salud del animal, orienta hacia la terapéutica, ya que en la historia clínica queda la constancia de los pasos a seguir. O sea, si yo no hago este procedimiento o si no hacen ustedes en su vida profesional, se le va, puede que el animalito estaba muy delicado de salud y cualquier medicamento que ustedes le pongan puede que sea la causa del deceso o puede que no sea la causa, pero cómo ustedes van a poder zafarse del problema es con la historia clínica de las evidencias que pudieron encontrar. Porque es fácil, ellos rápido le echan la culpa, la irresponsabilidad del propietario se la mandan al clínico. Y en base a eso ustedes van a poder realmente decir el estado de salud en que se encuentra su paciente y las probabilidades de salir del cuadro clínico. Aporta también en la investigación a partir de la información consignada en la historia clínica se puede realizar investigación retrospectiva. O sea, también tener la base del historial clínico de las diferentes enfermedades que están causando problemas frecuentes en la salud de las mascotas es que nosotros podemos realizar, investigar por qué es la causa, cuál es el problema. Si es la raza, es predisponente, si es el ambiente, o sea, tenemos, nos sirve para poder hacer investigaciones de la causa, del por qué está ocasionando este dicho de afecciones en dicha etapa etaria, por decirle, o en dicha raza, para poder identificar y tratar de darle soluciones de salud en estos momentos y evitar hacer una profilaxis de acuerdo a la investigación. Es una herramienta también epidemiológica para poder evitar las diferentes enfermedades zoonóticas que pueden ser transmitidas por nuestra mascota o nosotros hacia las mascotas. No sé si se recuerdan también, antes se tenía el mito de que si la mujer o la mamá o alguien en la casa se embarazaba, tenía que botar el gato, tenía que botar los perros, o sea, todo. Y eso no es tan así. La toxoplasmosis, ahorita a nivel mundial el 95% de la población humana ya ha tenido contacto con la enfermedad, o sea que ya adquirimos los anticuerpos para el problema de la toxoplasmosis. Y es una etapa etaria del gato que empieza a eliminar los oquistes que son infectivos. Y además es más, se va por la higiene que tiene que tener la dueña en este caso, que es problemas del trastorno neonatal va a traer. Para realizar los diferentes métodos diagnósticos, tenemos primeramente el examen físico, lo cual antes de realizar el examen físico yo estoy llenando la historia clínica de los datos del animalito, los datos del propietario, y ya me voy fijando sobre la actitud que tiene el animal. Porque yo antes de poder acercarme a un paciente, tengo que ver qué tipo de actitud tiene el animal. Si es agresivo, ya yo tengo que estar evaluando. Evaluando, en cuanto estoy llenando la ficha clínica, yo tengo que estar evaluando la actitud que tiene mi animal. Para ver cómo yo voy a sujetar a mi animal para poder acercarme, si necesito un bozal, o sea, sí o sí tengo que tener, por más que le diga la propietaria o el propietario, no, no se preocupe doctora, con eso se va a fatigar, no me le ponga. Ustedes tienen que hacer entender que el animalito, por instinto, en un momento dado, va a reaccionar. Y tienen que hacer entender que no solamente le puede hacer daño al médico que lo va a atender, sino también a ella. Porque ustedes, si viene por una dolencia, ustedes tienen que llegar hasta localizar el problema de la dolencia a través de la palpación. Y en ese momento hacemos la anagnesis, que es una serie de preguntas que nosotros tenemos que hacerle al propietario, no le crean todo lo que dice el propietario, porque viene el animalito ya en condiciones de probable, y le dice, doctor o doctora, desde ayer empezó, así está desde ayer, come un buen alimento, está comiendo royal canin, y en ese momento vomita el animalito y las croquetas de canino, por decirle. No estoy dándole palo al canino, pero a lo que me voy es que no le crean todo lo que dicen. Tenemos que hacer las constantes fisiológicas, porque yo tengo que hacer la auscultación para poder ver la frecuencia cardíaca, temperatura, o sea, todo lo que constantemente nosotros podemos evaluar para poder más o menos direccionarnos, ir armando nuestros rompecabezas para poder llegar al problema. Una vez identificado el problema, ya empezamos a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas. Tenemos los exámenes de sangre, que podemos hacer un hemograma completo, podemos hacer las diferentes químicas sanguíneas para poder valorar las diferentes enzimas que secretan los diferentes órganos en la funcionalidad normal. La imaginología es otra herramienta, otra herramienta importantísima, lo cual nos va a permitir observar directamente los diferentes órganos de las diferentes cavidades que presentan nuestros animalitos. Entre ellos tenemos la radiografía, la ecotomografía, la ecografía, endoscopía, angiografía, o sea, hay infinidades de pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a encontrar el problema y tratar de darle soluciones. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. De acuerdo a lo que yo quiero ver, yo voy a utilizar las diferentes pruebas diagnósticas, lo primero que tengo que hacer es un examen rápido, económico, un hemograma completo y de ahí ya en base al hemograma, ver con qué otra prueba me voy a apoyar para poder llegar al problema. Entre los implementos que tengo que tener para poder realizar el examen físico, lo tenemos el fendoscopio, el otoscopio, el termómetro, la pesa, o sea, la balanza para pesar, el estetoscopio para escuchar los diferentes ruidos de las diferentes cavidades y vamos a hacer un abordaje, sobre todo me voy a enfocar a lo que es el abordaje del paciente, del tracto o del tubo gastrointestinal que es lo más frecuente que nos llega a consulta. Para poder hacer una evaluación del problema o de lo que se nos va a presentar, tenemos que conocer las diferentes regiones abdominales para poder ubicar los diferentes órganos y para poder hacer el examen físico general. Yo tengo que saber cómo están distribuidas las diferentes vísceras que componen la cavidad abdominal. Si no, me va a dificultar llegar al problema, a la gastroenteritis. Y la gastroenteritis empieza desde la boca hasta el ano. O sea, que yo tengo que saber los pasos semiológicos de cómo hacer una palpación o un examen físico para poder llegar a encontrar anormalidades. Para hacer una cirugía, también necesito conocer la anatomía de nuestros pacientes. Si no, yo me encuentro con una masa en el duodeno. Tengo que saber dónde se encuentra o viene ya con un examen de laboratorio, con una ecografía y me indica el ecografista que hay una masa a nivel del duodeno medio. Y yo tengo que, como clínico, darle solución. Antes de darle a la solución, yo tengo que haber hecho mi examen físico general, la historia clínica y clasificar a mi paciente de acuerdo a la intervención que voy a hacer y lo que encontré previo a la cirugía. Y hay una clasificación ASA, de lo cual se clasifica ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 y ASA 5. De acuerdo a la clasificación en que se encuentra mi animal, yo tengo, eso me va a poder decidir de qué plan terapéutico voy a utilizar, de qué protocolo anestésico voy a utilizar, tomando en cuenta la edad del paciente, raza, muchas razas se nos complica, si mi paciente es un brachiocefálico, ya ellos vienen fallados genéticamente y yo tengo que saber qué droga voy a utilizar para que este brachiocefálico viene con problemas cardiorrespiratorios y la droga que yo voy a utilizar o el anestésico es depresor del sistema nervioso central, depresor cardiovascular y respiratorio. O sea, ya viene con problemas este animalito, o sea, yo tengo que saber las características de cada raza, qué problema viene esa raza, porque yo tengo que solucionar un problema, no me voy a cargar otro problema, y ya una vez evalúo a mi paciente, sé qué tipo de anestesia voy a utilizar de acuerdo al examen que le hice y las pruebas complementarias y tengo que abrir cavidad abdominal. Para abrir la cavidad abdominal, yo tengo que saber a qué nivel es que voy a hacer la incisión y para dónde me voy a direccionar para poder sacar el duodeno a nivel medio. Si no lo sé, qué es lo que voy a hacer. Si tenía que hacer una incisión de unos 5 a 7 centímetros, voy a tener que abrir de banda a banda, por decirle, desde el abdomen craneal al abdomen caudal, porque no sé dónde se encuentra ubicado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscar como si estuviese en la cumabi buscando. No, este no es. Meto, saco, tampoco. Y en ese proceso de búsqueda estoy corriendo el riesgo de que se me baje la temperatura y se me vaya el animalito por una hipotensión. Se me vaya o si no se me fue, si lo mantuve caliente, no se me va a ir, pero en el proceso de sacar las vísceras ya me invadió de bacterias. O sea que tengo que saber la anatomía de mi paciente. ¿Y cuáles son? El abdomen se divide en tres, región del epigastro, del epigastrio, región del mesogastrio y el hipogastrio, región abdomen craneal o sifoidea, región abdomen medio, que es la región umbilical y región caudal pública. Y presenta los laterales, el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el abdomen lateral derecho, abdomen lateral izquierdo, la región inguinal derecha y la región inguinal izquierda. Si yo voy a hacer la evaluación de la región abdominal, o sea del abdomen, del estómago, porque el animalito está con vómitos, vómitos frecuente y yo tengo que hacer una evaluación desde la boca hasta el final. Pues yo tengo que saber que el estómago está en la región hipocondiaca izquierda, hacia la región media. Y si yo voy a evaluar el duodeno descendente, está en la región lateral derecho y así sucesivamente va bien. Si yo voy a hacer la evaluación del hígado, el hígado se encuentra en la región abdominal, craneal o sifoidea. Si yo voy a hacer la evaluación de la vesícula biliar, se encuentra en el hipocondrio derecho. Si yo voy a evaluar el vaso, tengo que saber dónde se encuentra el vaso. Es por eso la importancia de la anatomía más la otra rama que es la semiología, porque nuestro paciente no nos va a decir dónde se encuentra el dolor. No habla, pero sí siente. ¿Y cómo ustedes van a llegar al dolor? Haciendo la palpación a través de la semiología por aparatos y sistemas. Semiología del aparato digestivo, respiratorio, urogenital y ustedes tienen que saber cómo abordar utilizando las pruebas semiológicas. Y ahí está ya, como les decía, el estómago se encuentra en la región en la región abdominal, craneal o sifoidea desde el hipocondrio desde el hipocondrio izquierdo hipocondrio medio hacia el hipocondrio derecho. Craneal al estómago encontramos el hígado. En el hipocondrio izquierdo encontramos el vaso este de aquí el vaso o la lengua de panza y así sucesivamente tenemos que saber la ubicación de cada uno de los órganos que componen la región abdominal. El tubo digestivo es un sistema elástico capaz de tolerar una variedad de desafíos inoxas con mínimos efectos indeseables. o sea que el tubo digestivo todos lo conocemos le podemos cargar aguanta como les digo va a aguantar y tenemos como experiencia nuestro tubo digestivo que si queremos llenarlo y llenarlo y llenarlo y él va a ir aumentando la capacidad y vamos a ir acumulando lo que no queremos. La función es ¿cuál es la función? Todos lo sabemos es degradar los componentes de los alimentos y asimilar sus nutrientes para que para que ocurra esto el tubo digestivo tiene que estar funcionando normal y si no empiezan los trastornos fisiológicos y nos van a dar las diferentes síntomas que nosotros vuelvo a repetir no tenemos que enfrascarnos o tratar de solucionar el síntoma porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Agravar más el problema en tratar de solucionar el síntoma si es que nosotros nos llega a consulta un paciente pues tenemos que dedicarle el tiempo necesario porque el cliente va a pagar no lo vamos a hacer gratis y por ende tenemos que realizarle darle la importancia necesaria para que no se nos escape nada los trastornos gastrointestinales una de las causas más frecuentes como les decía es lo que nos llega a consulta en la clínica diaria ¿cuáles son las causas que llegan con estreñimiento diarrea colitis gastroenteritis agudas causadas por enfermedades virales bacterianas discrepciones dietéticas medicamentosas o toxinas parasitosis pancreatitis enfermedades hepáticas patologías de otros órganos adyacentes y para mencionar el problema de los vómitos frecuente puede ser por algún problema en el esófago puede que haya una una disminución de la luz esofágica puede que sea el problema paladar hendido o sea son muchas las causas y para poder determinar cuál es el problema tenemos que hacer una anagnesis tenemos que hacer un examen físico general desde la boca hasta el ano y nos preguntamos cuál será el problema cómo vamos a poder llegar al problema es haciendo nuestra inspección o el examen primero que nada debemos determinar lo más exacto posible el motivo de consulta siempre va a llegar por un motivo siempre va a llegar el propietario normalmente llega porque se está rascando mucho porque está vomitando porque no quiere comer porque o come en demasía porque come demasiado toma mucha agua o sea debemos determinar cuál es el motivo de la inquietud que lo ha motivado al propietario a llevar a consulta no tener en cuenta las características del paciente les decía yo que es muy importante que conozcamos las características raciales los problemas con que las razas vienen ya saben los braquiocefálicos el problema respiratorio y cardíaco la termorregulación yo tengo que saber que el braquiocefálico las razas braquiocefálicas no termorregulan o sea que yo tengo que me llega con con temperaturas altas con convulsiones el mi paciente un bulldog inglés un bulldog francés yo tengo que saber que ese animalito entró en ese problema de convulsiones porque él no termorregula y si lo sacó el propietario a correr cuando las temperaturas suben pues ese animalito de seguro que va a tener un golpe de calor y ustedes tienen que saber el problema de base otro de los de los problemas es no tener en cuenta la historia previa va a haber situaciones donde fue atendido en otro centro veterinario y ustedes ese va a ser uno de sus problemas el no tener la historia previa pero si ustedes hacen una buena anagnesis obteniendo datos del propietario y obteniendo los datos que ustedes realicen el examen físico pues no se van a topar no le va a dificultar el no tener la historia previa nunca realizar una consulta rápida nunca restar la importancia a la dieta es muy importante porque los trastornos gastrointestinales muchas veces son provocados por los mismos propietarios el cambiarle la dieta de forma abrupta empiezan los problemas gastrointestinales el darle alimento casero o darle con mucho contenido de grasa eso empiezan los desórdenes gastrointestinales no obtener datos precisos por parte del propietario muchas veces lo van a mandar con la persona de servicio con el jardinero con el guardia con la señora de servicio que no les va a aportar con mucha información pero con lo que ustedes vayan observando tienen que ir formándose su rompecabezas los signos gastrointestinales los signos de la enfermedad gastrointestinales cuáles van a ser son salivación halitosis disfagia la salivación va a provocar puede ser por un problema en la cavidad bucal por dolor dentro de la cavidad bucal y muchas gracias nosotros tenemos que saber diferenciar va a aumentar la salivación cuando llega llega el paciente a consulta y empieza a aumentar la secreción de saliva por nervios tenemos que saber diferenciar si es porque está nervioso o porque hay un problema que le está causando dolor dentro de la cavidad bucal y eso como lo vamos a saber preguntando haciendo nuestra anagnesis haciendo una serie de preguntas y el problema de salivación es frecuente en su casa se comporta de esa manera no mire no sé qué ha pasado empezó tras que llegó aquí y uno tiene que estar con la mecha encendida para poder diferenciar todos estos síntomas que se nos presenta la halitosis puede que sea por problemas bacterianos o por alguna por alguna por algún problema de las encías la disfagia regurgitación náuseas vómitos les decía yo que no hay que confundir la regurgitación con el vómito tenemos que saber los episodios previos antes a la regurgitación o la el vómito el vómito es con esfuerzos va a empezar por un desencadenamiento del comportamiento de nuestro paciente se va a sentir este incómodo nervioso empieza a ver este cialorrea aumento de la salivación y un esfuerzo viene desde adentro va a ser esfuerzo para que sea vómito en cambio la la regurgitación no tiene esfuerzo no causa ningún trastorno del animal está corriendo está jugando y regurgitó expulsó el alimento sin digerir si está comiendo croquetas pues esas croquetas van a salir aumentadas de tamaño por la humectación que provocó la saliva y las causas yo tengo que identificar cuál es la causa de esa regurgitación hay muchas causas como le digo puede que haya disminuido la luz intestinal lo cual no llega el alimento no llega a caer en su totalidad al estómago empezó a secretar las diferentes ácidos del estómago y ese alimento ya no puede ingresar lo cual tiene que ser expulsado no precisamente después de que comió puede que sea la regurgitación pueden pasar horas para que expulse el alimento la causa les decía yo puede que sea paladar hendido estenosis esofágica hernia yatal son muchas las causas lo cual a través del examen físico yo tengo que determinar dónde está el problema si evidencio que ha aumentado la parte ventral del cuello pues yo la palpo y si estoy evidenciando eso me apoyo con las diferentes pruebas diagnósticas cual me apoyaría con una placa de rayos X lo cual me va a permitir observar la silueta de la musculatura esofágica el vómito como les decía es con contenido del alimento triturado o puede que sea sin contenido sin contenido y puede que haya hematemesis que es la hematemesis es contenido estomacal con sangre fresca o sangre digerida también la diarrea la melena la disquecia tenesmo estreñimiento pica el tenesmo es ganas de hacer y no hacer por decirle eso nos puede llevar a ocasionar otra patología ¿cuáles son las causas? normalmente son por hiper por hiper motilidad o por parásitos gastrointestinales que esto se nos viene en las etapas tempranas de desarrollo de nuestro paciente el estreñimiento tiene su causa lo cual si no controlamos el estreñimiento nos va a causar otra patología más que es el megacolon no solucionamos el megacolon otro problema más la coprofagia tiene muchas muchas causas pueden ser dietéticas una mala dieta pobre en nutrientes estrés puede ser problemas de páncreas también la flatulencia gorgorismo pérdida de peso polifagia poliuria polifagia todo esto se nos van a presentar en la clínica diaria y nosotros que tenemos que hacer identificar la causa la coprofagia normalmente se da en madres en etapa lactancia ustedes han podido evidenciar que de feca nacen los cachorritos y ustedes nunca van a pillar en las primeras semanas materia fecal del cachorrito ¿por qué? porque la mamá es una parte del aseo de la mamá neotecnia retención del comportamiento juvenil aburrimiento escasez de higiene del ambiente ración nutricional incompleta ya le había mencionado mala absorción mala digestión y lo cual va a provocar polifagia la ingesta de pasto es muy frecuente que va a llegar el propietario y le va a decir mucho come pasto parece que está o se volvió loco cree que es rumiante pero es un proceso muchas veces es fisiológico porque busca fibras el animalito el perrito o también cuando ellos están con problemas de pesadez estomacal o gastritis quieren expulsar el contenido estomacal ¿quiénes van a ser los que van a presentar estos problemas? los las mascotas que consumen basura o que tratan de buscar sus alimentos en la basura como podemos ver ellos son los que van a presentar en un momento dado lo van a presentar y van a ser motivo de consulta o aquellos aquellas mascotas que se roban los alimentos que de forma abrupta este tipo de alimentación le va a caer le va a causar trastornos digestivos o la imprudencia alimentaria de que el perrito se acerca y empieza uno a darle y empieza a ver los trastornos gastrointestinales ahí como podemos ver el vómito tenemos que evaluar cómo es el vómito para poder diferenciar entre vómito y regurgitación o de qué parte del tubo digestivo es ese vómito si es del estómago o si es de la primera porción del intestino delgado el aspecto el color ahí como ustedes pueden evidenciar es amarillento bilioso eso es verdadero vómito después de un vómito quedan así triste o heroso cansado y sin ilusiones ahí este es otro tipo de vómito hematemesis se llama sangre fresca y tenemos que observar a nuestro paciente la postura que toman este esta es una de las posiciones que toman cuando hay un abdomen agudo cuando hay un dolor en la región abdominal posición de rezo se llama rezo musulmán como rezan los musulmanes un gato normalmente no va a estar descansando de esa forma está estirado o sea bien relajado aquí está descansando y allá está deprimido en nuestra mesa ya tenemos que hacer una evaluación de la actitud de nuestro paciente hacer nuestro examen físico evaluar como les decía yo desde la boca hasta el ano realizar nuestro examen clínico la metodología de trabajo tenemos que hacer un método de trabajo para poder llegar al problema evaluar a nuestro paciente la actitud el estado de alerta y comportamiento observar la postura el tipo de musculatura o sea cómo se postra nuestro paciente si hay debilidad preguntar el problema de debilidad si es por vómito pues si es por deshidratación o sea todo tenemos que valorar y anotar observar hacer la observación física ya tocando ya palpando para poder llegar al problema evaluar la piel el estado de la piel mucosa el ano la región perianal muchas veces las fístulas perianales provocan muchos problemas de diarrea observación clínica desde la cavidad bucal la auscultación cardíaca auscultación pulmonar palpación abdominal ano y recto distal hay signos subjetivos y que pueden estar presentes y a tener en cuenta la falsa sifosis nos va a indicar o sea el arqueamiento de la posición del animal nos va a indicar que hay un problema de abdomen agudo yo tengo que identificar dónde está el problema cómo lo voy a hacer a través del examen físico a través de la palpación la posición de rezo como les decía eso me está indicando que hay un problema gastroentérico la salivación el tialismo me está indicando que puede que ese animalito vaya a entrar en un episodio de vómito las náuseas la miedo frecuente de los labios la actitud de glutoria es que me va a presentar un proceso de vómito dolor muscular cambios en la conducta estado mental la evaluación semiológica del estómago cómo hacer el abordaje la inspección la presencia o sea tengo que palpar para evidenciar presencia de deformaciones abdominales fisiológicas o patológicas generales o localizadas o sea yo tengo que llegar a hacer a través de la palpación encontrar alguna anomalía que me esté provocando eso para luego utilizar la prueba diagnóstica que me vaya a indicar el problema ¿cuáles son las patologías de deformaciones más frecuentes? tenemos la citis tenemos la piometra los tumores los neumoperitonios meteorismo síndrome de Cushing hiperadrenocorticismo fecalomas y megacolon las hepatomegalias esplegnomegalias tumores abscesos hernias ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer el examen físico? a través de la palpación con los miembros anteriores en altura y hacemos la palpación bimanual y establecer las relaciones de vecindad o sea que yo tengo que ir haciendo la palpación y ver la relación si existe un dolor tengo que relacionar con la víscera o la estructura que estoy haciendo la palpación encontrar dolor sensibilidad deformaciones o asimetrías distensiones evaluar la superficie de la víscera defensa abdominal si hay un dolor yo tengo que hacer la palpación y identificar el dolor donde él va a sentir dolor y va a querer él reaccionar porque por instinto va a reaccionar el animal al dolor estructuras anormales presencias de masas y las regiones a palpar cuáles son tenemos el riñón los riñones se encuentran lateral dorsal a la última costilla ahí se encuentra el riñón el riñón del lado derecho se encuentra más hacia craneal y el riñón del lado izquierdo más hacia caudal con relación al vaso y así sucesivamente tenemos que conocer como les digo yo las diferentes regiones para hacer la palpación y poder encontrar las diferentes anomalías el estómago vacío lleno ya sabemos dónde palparlo se encuentra en la región abdominal craneal craneal en la región hipocondriaca izquierda hacia derecha los intestinos el intestino delgado sobre todo el duodeno se encuentra en la región abdominal lateral derecha y así sucesivamente tenemos que saber la anatomía para poder llegar al problema el hígado ya sabemos dónde se encuentra se encuentra en el abdomen craneal con relación al músculo diafragmático tenemos que hacer una percusión ver los diferentes sonidos que se encuentran la auscultación para observar para poder identificar la motilidad intestinal si es siempre va a estar va a haber mayor motilidad mayor motilidad de las ondas peristálgicas en la región abdominal en el abdomen en el estómago los ruidos intestinales de corta o larga duración producidos por los diferentes movimientos dependiendo dónde sea la zona tenemos que evaluar en el intestino delgado siempre va a ser líquido y a través de la percusión vamos a sentirlo y esa es una imagen de cómo se hace la palpación abdominal en esa zona se puede en el se está haciendo la palpación de el abdomen craneal para poder hacer la evaluación de lo que es el estómago el hígado y el vaso y aquí el abdomen medio para poder ver alguna anomalía en lo que son los intestinos las pruebas que vamos a utilizar una vez identificado el problema tenemos análisis de materia fecal para identificar la gastroenteritis de origen parasitaria sobre todo el intestino delgado hay parásitos que van a colonizar la primera porción del intestino delgado y otros parásitos que van a lo que es el intestino grueso el hemograma evaluar la bioquímica sanguínea las proteínas totales globulina albúmina urea creatinina para ver la función hepática renal el perfil bioquímico nos va a identificar nos va a permitir evaluar las anormalidades de las diferentes proteínas que se producen dentro del organismo los métodos diagnósticos para la evaluación del aparato digestivo como les decía yo tenemos los rayos X tenemos la ecografía tenemos la endoscopía que es lo que vamos a poder observar los órganos con contenido o sea órganos para hacer la evaluación de las vísceras huecas el estómago hasta que termina la parte caudal del tubo digestivo es hueco y tenemos que evaluar la forma la simetría de estas vísceras hay placa de rayos X simple y hay placas de rayos X con contraste para poder identificar muchas veces va a depender de la experiencia del radiólogo para que nosotros podamos observar las diferentes patologías pero se puede utilizar un medio de contraste que es el bario para poder ver el tránsito del si yo en mi examen físico identifique que es la causa por una obstrucción tengo que saber si es obstrucción en el esófago no me aporta mucho la placa pues pido una placa contrastada y eso me va a indicar hasta donde llega el bario hasta donde se puede observar y identificar donde se encuentra la obstrucción los órganos la situación de la la situación de las vísceras la conformación la silhueta podemos evaluar y ahí es una placa contrastada de la del esófago eso blanquecino de mayor blanquecino que se ve es el medio de contraste y ahí podemos observar el esófago podemos observar con una placa simple donde está indicando la flechita que hay un cuerpo extraño lo cual está impidiendo el paso del alimento y por eso es que está sufriendo una regurgitación podemos observar ahí la silhueta de cada uno de los órganos el músculo diafragmático la silhueta del corazón y más arriba observamos una masa no sé si lo pueden evidenciar en la parte superior todo lo que se puede pillar de los cuerpos extraños con los rayos X se puede evaluar la silhueta de los órganos y así también los diferentes cuerpos extraños que se comen nuestras mascotas sobre todo en etapas tempranas son muy dañinos todo lo que ven se lo quieren comer y algunas razas son más dañinas que otras los fecalomas también se pueden observar el problema del estreñimiento va a agravar el problema y se va a crear una gran cantidad de materia fecal lo cual si no se soluciona esto o si llegamos a diagnosticarlo de forma tardía hay que hacer una extirpación de todo lo que es no solamente la materia fecal sino el tracto del intestino grueso ahí vemos otra placa con fecaloma la ecografía es otro medio diagnóstico que nos permite evaluar las diferentes las diferentes cavidades y los diferentes órganos que están compuestos cada cavidades una de las ventajas es que es es un medio diagnóstico inocuo no le va a causar daño y es en tiempo real tiene sus ventajas y tiene sus desventajas la ventaja como le digo es un diagnóstico o sea podemos hacer una evaluación real de lo que está dentro de nuestro animal podemos ver la motilidad intestinal el contenido de las vísceras huecas la silhueta si vamos a hacer un diagnóstico de preñez podemos ver si está o no podemos evaluar la edad gestacional podemos tener ya un pronóstico del pronóstico gestacional la desventaja es que si está con contenido estomacal esto nos va a dificultar poder observar lo que queremos ver porque al tener contenido estomacal va a haber acúmulo de gases y los gases no nos van a permitir ver lo que queremos medir el grosor de las paredes de los diferentes órganos medir el parénchima si si está de forma homogéneo si hay masas qué tipo de masas y de ahí poder poder ya que hagan de acuerdo a la forma tamaño y consistencia que uno pueda observar las diferentes masas en los diferentes órganos para que se haga otro estudio más profundo nos sirve también para poder hacer punciones ecoguiadas para poder sacar para hacer una biopsia y ver cuál es el problema los beneficios visualización de todos los cuadrantes secciones longitudinales transversales oblicuos desde el estómago hasta el ano grosor de las paredes y todo lo podemos evaluar y como les digo es un medio diagnóstico inocuo que no va a causar ninguna alteración fisiológica en nuestro paciente podemos evaluar gases líquidos sólidos gases que estos gases que nos van a generar artefactos los artefactos son siempre van a estar presentes y tenemos que en el momento de hacer la ecografía tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos pero muchas veces nos dificultan en nuestro diagnóstico lo cual tenemos que tener unas medidas antes de realizar el estudio hay uno por lo menos entre 8 a 10 horas para que no nos dificulten los diferentes gases y ahí podemos observar las diferentes imágenes ecográficas podemos observar la mucosa el lumen o la luz intestinal las capas musculares sus mucosas la cerosa allá podemos observar el páncreas el riñón del lado derecho la silueta aquí podemos observar la vejiga urinaria evaluar la pared si hay alguna alteración en las vísceras huecas en ese caso de allá es una imagen ecográfica del estómago los pólipos la deformación del contorno de la cavidad hueca muchas bondades tiene la ecografía otro medio diagnóstico es la endoscopía tiene dos funciones una función diagnóstica y la otra terapéutica permite hacer un examen de superficie de la mucosa toma de muestras hay zonas donde uno no puede llegar a través de este estudio que es inaccesible el yeyuno el hili y el hili podemos hacer la observación por la boca o por el ano no podemos llegar con este medio diagnóstico es yeyuno e hili la zona media del tubo digestivo y ahí podemos ver una obstrucción por un cuerpo extraño vamos a poder ingresar un tubito que tiene una cámara lo cual nos va a reflejar en un monitor o muchas veces ya tienen su propia cámara su propia pantallita lo cual podemos hacer la extracción del cuerpo extraño que nos está dificultando la deglución o el paso de alimento después ya de haber sido retirado el cuerpo extraño se observan las diferentes lesiones de la capa ahí podemos observar una estenosis del esófago una 13 o sea disminución del lumen del esófago podemos observar las diferentes gastritis y la irritación de la mucosa gástrica vean esa mucosa bien irritada con hemorragia de varios días muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga aplausos aplausos aplausos